El corazón late al mismo tiempo Tiempo es lo que tengo para compartir los dos Tosis de momentos juntos Buenas tardes, yo soy Ariadna y voy a recitar La balada del caracol negro de Federico García Lorca Caracoles negros Los niños sentados escuchan un cuento El río traía coronas de viento Y una gran serpiente en el tronco viejo Miraba las nubes redondas del cielo Niño mío, chico, ¿dónde estás? Te siento en el corazón y no es verdad Lejos esperas que yo saque tu alma del silencio Caracoles grandes, caracoles negros Muy bien Buenas tardes, me llamo Ana Y hoy voy a recitar una poesía de Jaime Fernández Que se llama El contrabajo Toca y toca el contrabajo Contrabajo, el contrabajo, bajo y ronco Con su canción a destajo Que el más alto de los músicos Toca con gran despajo Grave y sordo Y haciendo bajo Bajo, bajo, contrabajo Buenas tardes, me llamo David Y hoy voy a recitar la poesía de Proverbios y Cantares De Antonio Machado Caminante son tus huellas El camino y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la venda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Sino estelas en la mano Buenas tardes, me llamo Iván González Y hoy os voy a recitar la poesía de la canción del pirata De José Espronceda Con diez cañones por banda Viento empopa toda vela Un velero bergantín Baja el pirata que llaman por su Que llaman por su bravura El temido en todo mar conocido De luna al otro confín La luna en el mar riela En la loma gime el viento Y alza en blando movimiento Olas de plata y azul Y ve el capitán pirata Cantando alegre en la popa Hacia un lado, hacia el otro Europa Y allá a su frente a Estambul Muy bien Hola, buenas tardes Me llamo Carlota Y hoy os voy a recitar La poesía del recuerdo infantil De Antonio Machado Una tarde, prada y fría Los colegiales estudian Monotonía de lluvia tras los cristales Con un timbre sonoro y hueco Truena el maestro Un anciano mal vestido Enjunto y seco Que lleva un libro en la mano Y todo el coro infantil Cantando la lección Mil veces cien Mil Mil veces un millón Mil Un millón Una tarde, prada y fría Los colegiales estudian Monotonía de lluvia Tras los cristales Muy bien Un aplauso Hola, buenos días Me llamo Jess Y hoy os voy a recitar Una poesía Que se llama El pintor Joan Miro De Carlos Murciano Miro, mira, miro La mañana con el ojo De niño, niño, viejo Y el oro se le hace espejo Paraguero y palangana Queje una luna De papel, de lana Una estrella de papel Una hormiga por pincel Un gato por caballete Y al mundo se le somete Pero el que pinta no es él Buenos días Me llamo Unai Y hoy os voy a recitar La poesía De la ronda del zapatero Escrito por Germán Berdiales Tipi tape Tipi tape Tipi Tipitón Tipi Tipi tape Zapa zapa Zapatón Zapatero Remedón Tipi tape Todo el día Todo el año Tipi tón Tipi tape Macha macha Machacón En tu rincón Tipi tape Tipi tapi en tu banqueta Tipi tape en tu rincón Tipitón con tu martillo Macha macha Machacadón Muy bien Ahora Voy a recitar La mejor rana Y el autor se llama Lo ríe Lo ría fuerte La mejor rana Y el hombre Y el hombre rana Ser Cazarrón Y el hombre rana Y el hombre rana Rana Cajos Buenos días, hoy os voy a recitar la poesía de los ratones de Lope de Vega ¿Tu nombre? Y Ganto Rado Juntaronse los ratones para librarse del gato Y después de un largo rato de disputas y opiniones Dijeron que acertarían en ponerle un cascabel Que andando el gato con él Y librarse mejor podrían Salió un ratón barbicano, coli largo o fico romo Y encrespando el grueso lomo Dijo al senado romano Después de hablar culto un rato ¿Quién de todos va a ser el que se atreva a poner ese cascabel? Lope de Vega Hola, buenos días, me llamo Héctor Os voy a recitar El mundo al revés de Agustín Goite Solo Era una vez un lobito bueno al que lo maltrataban todos los corderos Había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata en realidad Todas esas cosas había una vez cuando yo soñaba el mundo al revés Buenos días, me llamo Noa Y os voy a recitar la poesía del zapato trotón Escrito por Mercedes Caliz Este era un zapato y sueño infeliz Gran boca tenía, pero no nariz Seis ojos pequeños y orejas sutil Vivía en una caja, soñaba con salir Le gustaba la calle y los montes sin fin Saltaba y corría de allí para aquí Las gotas de lluvia le hacían reír Usaba el almuzuelo por tachón y juvenil Al limpiarlo con cepillo le hacía hacer hachis Hola, buenos días, soy Matt Y os voy a recitar la poesía del lagarto está llorando De Federico García Lorca El lagarto está llorando, la lagarta está llorando El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos Han perdido sin querer su anillo desposado Hay su anillito de plomo, hay su anillito plomado Un cielo grande y sin gente monta en su clavo los pájaros El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso Mirad los que viejos son, que viejos son los lagartos Ay, como lloran y lloran, ay, ay, como están llorando Dosis de momentos juntos por si llega el fin del mundo Dosis de momentos juntos por si llega el fin del mundo ¡Suscríbete al canal!